Por eso es que habíamos planificado que el día lunes 16 íbamos a tener nuestras mesas de trabajo en coordinación con la gobernación, el Ministerio de Medio Ambiente y los gobiernos municipales a través de Andecruz. Y estamos invitando también a otros ministros para que puedan, entre todos, construyamos la agenda para la restauración de nuestra chiquitania. El día martes a las 6 de la mañana estamos yendo a San Miguel y a San Ignacio. Estamos yendo y aceptamos la ayuda que nos puedan traer en alimentos.